Va a ubicarse Ramblin' Rose, regalito, salón de baile. Preparándose. Partieron. El forastero en la delantera, segundo Narcisiste, está a corta distancia, pasa a la delantera, segundo queda por fuera, defensor rojo. En el cuarto, más abierto, regalito, y que pasa al segundo. En la curva de los 900, tercero queda Ramblin' Rose. En el cuarto, doble black, quinto por los palos, Don Chacal. Sexto por el centro, defensor rojo. Séptimo más abierto, muy intenso. En la última ubicación queda el forastero entrando a tierra derecha. En la delantera, por el centro, regalito. Segundo, Narcisista por el lado interior, tercero por fuera, Ramblin' Rose. Cuarto, doble black, quinto muy intenso de los 400. Sexto, defensor rojo. Séptimo, Ligura Parr. Octavo, Don Chacal. Noveno, Sasuke por los palos. Regalito en la delantera, con dos cuerpos de ventaja. Segundo, Narcisista. Tercero por el lado interior, doble black. Cuarto, por fuera, Ramblin' Rose. 200 metros finales. Aumenta su ventaja, regalito, cuatro cuerpos. Segundo, Narcisista. Ligura Parr por fuera, pasando al tercer lugar. Sigue fácil, regalito. Segundo, Ligura Parr y gana regalito. A Ligura Parr, tercero, Narcisista. En el cuarto, doble black, quinto queda Ramblin' Rose. Tocan de report, después viene el salón de baile. Muy intenso, Sasuke, defensor rojo. El forastero en la última ubicación, Don Chacal. El undécimo compromiso del día, el triunfo de regalito. El hijo de Viscu, Nelson, con Franco Olivares para el corral de Gabriele Reyes. Anotando triunfo. Una vez más, regalito. Ya son 11 carreras en 159 salidas. Segundo, el 12. Ligura Parr a 7 con 40. La tercera ubicación del 2, Narcisista, a 3,60. Ante 08, regalito en el primer lugar. De buen dividendo, 17 con 70. De buen dividendo, 17 con 70. De buen dividendo, 17 con 80. De buen dividendo, 17 con 60. De buen duo, hasta recientos. Segundo, el nivel matrimonial. Ya son 11 cadastro. Se han Psalm 51, Mick. È siblings con materna. La tercera ubicación del perdido. Un décima carrera, primero el ocho, Regalito. Segundo el doce, Salón de Baile. Tercero el dos, Narcisista. Cuarto el seis. Double Black, quinto el diez, Ramblin' Rose. Grada por cuatro cuerpos y medio. El tercero un cuerpo, un cuarto. El cuarto un cuerpo, el tiempo, minuto ocho, segundos, cincuenta y tres, centésimas. En la delantera, por el centro, Regalito. Segundo, Narcisista por el lado interior. Tercero por fuera, Ramblin' Rose. Cuarto, doble Black. Quinto, muy intenso, de los cuatrocientos. Sexto, Defensor Rojo. Séptimo, Lio Curapar. Octavo, Don Chacal. Noveno, Sasuke por los palos. Regalito en la delantera, con dos cuerpos de ventaja. Segundo, Narcisista. Tercero por el lado interior. Doble Black. Cuarto, por fuera, Ramblin' Rose. Doscientos metros finales. Aumenta su ventaja, Regalito. Cuatro cuerpos. Segundo, Narcisista. Lio Curapar por fuera, pasando al tercer lugar. Silla fácil, Regalito. Segundo, Lio Curapar y gana Regalito. A Lio Curapar. Tercero, Narcisista. En el cuarto, doble Black. Quinto, queda Ramblin' Rose. Tocan The Report. Después viene el Salón de Baile. Muy intenso, Sasuke, Defensor Rojo. El Forastero en la última ubicación.